Creo que se le sería de manera más eficiente el Conveo con Mario que con Mega Entonces, ahí estamos Se van a... No me di cuenta la tapa que es la cosa Sí me parece que se pasaron por el juego, todas las pruebas de botones Y nos vamos a esto que hoy, ¿qué pasó? Ya, todo bien Ya, empezaron nada, ¿sí? Sí, empezaron Enseguida voy a aprovechar de hacer botón, pero no Ok, entonces Como dijimos antes, aquí está Mario Tenemos ya buscando Oh, qué buena manera de poder entrar Para poder evitar el escudo Sí, estoy jugando con bites y entra bastante bien con el Neutral B Así que puede meter buen daño ahí, ¿caché? Porque uno normalmente cree que viene la presión al escudo Claro Y eso Es que es bastante bueno el salto que tiene hacia atrás, ¿caché? Es como un baiteo cuando se da la vuelta en Mario en el aire Claro, y cuando tú ves que se te está acercando uno tiende a esperarlo con el escudo Porque Wario tiene una forma buena de entrar para meter presión en el escudo Entonces uno no se espera Mira, lo hemos tomado Claro, 116% de ventaja muy buena para bites Está tratando Uy, cuidado ahí con la moto y se alcanzó a salir un bugger ahí fuera de escudo Y ya está ¡Vamos! 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 Uy, qué es un bugger que tal luego la kill Recordemos que las kills de Wario son muy cuerpo a cuerpo Claro, yo creo que sería poder capturar el spacing de Wario para poder matar Tanto lo que es Fade a lo que es Bagger Uy, qué buena Sí, sí, sí fue una buena presión ahí para poder castigarle el Lending Pero es igual que negro, no se pudo recuperar bien, lamentablemente le salió para atraparse Se hubiese podido ganar con el imán que tiene el Stech Cuidado ahí, se lo sacó encima, la moto está buscando, tratando de buscar los bugger, porque tiene... ¡A las puertas! ¡A las puertas! Ya, entonces, lo que comentaba anteriormente, respecto a Vario, pero ambos personajes tienen muy buenas formas de poder entrar Vemos como Vario mete esa presión, el smash Uy, ese bugger a F-team es muy bueno para poder meter presiones, porque es una forma segura de poder meter daño para que no te castigan Vemos como la utilización de este dash attack... ¡Oh, Dios mío, qué buena! Qué buena forma de meter ese daño La paciencia de Vice... ¡Uff! Ahí está, el F-match, que... ¡Uff! Ahí, la invencibilidad, ayudando a Vice... Yo creo que ya está en porcentaje, ya, donde el Dachataka muere... ¡Ahí lo vemos nuevamente! Sí, son muy buenas opciones las que están tomando jugadores y Varios poder controlar... El control del stage que se está viendo en estos momentos es bastante bueno... Eh, no sé si habrá sido... he escogido por él... Pero vale un... 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 bastante neutral... Como antes lo era... este... ¡Uff! 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 El smash que elante era bastante... neutral... ¡Uff! Se lo llevó... ¡Uff! Ahí vemos como... Alcanzó a pegar los primeros hits del Dale con el Updue y se lo llevó... ¡Ah, sí va! ¡Directamente! Una buena manera de poder... eh... castigar las entradas con... con Wario... poder... Poder... ¡Ah! Fue buscando el... Spy... ¡Oh! Último stop... 6%, 7% o 14% y... vemos que esto está muy reñido, señores... Y están buscando una manera de poder espaciarse perfectamente a ambos jugadores porque saben de qué... ¡Uy! ¿Quién está? ¡Oh! 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 ¡Dios mío, ese Wario! Como... se... se notó un poco la... el cambio de modo de juego de negro al ver que tiene... el Don B cargadísimo... ¡Uy! ¡Qué buen combo! Un poco más de daño yo creo que... lo hubiese... exterminado... un mal DI... ¡Ah! ¡Qué... ¡Oh! ¡Qué buen Spacing! ¡Qué... bueno! ¡Qué buen Spacing ahí! Leyándole... el... el escudo para poder agarrarlo... ¡Uy! ¡Desapareció la botón! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Uy! Una pelea que al principio sería una... una ventaja... eh... mayoritaria para Vice... Ahora... vemos que están ambos jugadores... eh... atentos a los golpes que se vienen porque sabemos de que... algo que puedan conectar señores... esto sería muy... muy difícil... tanto a... a Mario como a Mario... conseguirla aquí... yo creo que para Mario se llama un tanto más fácil... eh... Mario debería... eh... tratar de utilizar los... los Smash y... eh... utilizar fuera de escudo... eh... para poder castigar... claro... pero Mario tiene más opciones yo creo que para... para matar... tanto lo que es Dach Attack... eh... eh... el... el... el Donkey de Dach Attack es muy bueno... muy bueno... que digo a lo contrario es porque... eh... hmm... eh... vemos como los jugadores buscan las opciones... eh... Mario tratando de... 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 a través del Stage para... para incitar a... a... a Wario de que ataque y poder pegar algún Smash... eh... eh... ¡Uy! ¡Uy! Yo creo que eso es que... ¡Uy! ¡Qué buena manera de extender ese Hitbox! ¡Oh! Se lo llevó... ¡Noooo! ¡Se demoró mucho! ¡Uy! ¡Uy! Yo creo que ahí dice... hasta las manos le subaron... ¡Ahí están! ¡Uy! ¡Qué buena manera... de ambos jugadores de meter esa presión! Ambos jugadores con... una mentalidad... pero espectacular... ¡Uy! ¡Dios mí! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ataque tras ataque! ¡Ataque tras ataque! ¡Ataque tras ataque! Esto es impresionante... ¡Uuu! ¡Qué miedo! ¡Eso... ¡Oh! ¿Y? ¿Qué va a hacer? ¿Ya? ¡No! ambos se salvaron salvadísimo esta batalla está muy reñida 55 segundos y salió con BAKER 54.80 segundos que pelea más reñida el preciante oye, sí, yo creo que ahí faltó que Bici saltara así y acelerarla como ¡ah! pues que no, ¡al fin! estuvo complicada para ambos jugadores porque yo creo que estaban cuidando muchos con entradas porque sabían de que al momento de que pudiesen conectar solamente un golpe y empezaron los combos sabemos de que Wario te conecte a un hit ¡oh! ¿ha cambiado? ¿ha cambiado? sí ahora no sé cómo hacer esto ¡ah! ya ¡ah! 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 entonces vemos a un Mega Man contra Wario mmmm no sé cómo será tanto esta matchup yo creo que es más que nada porque se siente más confiado con Mega Man porque con Mario War tenía bastantes recursos para poder cambiar y entrar respecto a Wario, claro a Wario, claro esa utilización de la moda no sé si sea de la manera adecuada pero ¡uh! se quedaron mirando, miraron un tecido y empezaron de nuevo ¡ah! 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 eso estuvo peligrosísimo ¡ah! no me veo ¡ah! ahí está no sé qué habrá pasado no sé qué habrá pasado parece que hay problemas con la tele no es porque están temiando cabros va bien senes los cabros no pueden así jaja nada pero... a parceria hay problemas con la tele pero ya todo normal oh qué buena forma de... de poder evitar esa moto el motazo que te pega esa rueda pero igual... hace falta un poco... variar más esa forma de entrar con la moto tratar de igual de levantar la... tratar de iniciar el espíritu ¡uh! ¡oh! yo creo que... ¡hacerlo ya! ¡no! está ahí el cambio de macha para... para Vice se notó, se notó pero igual... tiene bastantes herramientas para poder entrarle a los... a los... a los... el... fader que tiene bastante bueno ¡oh! que bueno me voy a entrar sabía lo que iba Vice ya está podrá... realmente poder dar vuelta a esta situación yo creo que... tiene la capacidad y ya... a un stop de... llevarse esta victoria... Pero no olvidemos el factor sorpresa de este maravilloso personaje, el Beidou, el maldito Beidou, es impresionante, como te puede matar, tiene bastantes combos. Qué buena manera de mantener esa paciencia, ahí está, lo digo. Muy temprano, no se lo ha llevado, pero qué buena manera de evitar la entrada. Se lo ha castigado bastante con el Lombi de soltar el escudo, no, claro. Y él debería darse cuenta también del error. Pero ahí vemos cómo está remontando esta partida, un stock, un stock, 85% de daño. Ahí empiezan los... Uy, ya venían los Wario Combo, pero no. Ahí está, guatazo, upper. Uy, ya 39%. Uy, casi, señores. Esto es incontrolable cuando llega Wario, te agarra, yo creo que... No, yo solto el control. Oh, el salto, robadísimo. Se llevó el salto, entonces vamos a uno con ese cambio de matchup que al parecer no pudo adaptarse Vice. Se había apagado la tele por un momento, por eso no pararon. Sí, 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 estaba echando, sí. Mire, maestro, qué onda, qué pasó. No quiero ver. Yo dije... ¿Las están... ¿Las tú estáis mierdas o no? No creo, no creo. No creo, no creo. Ya, pero ahí... Sí, sí. Me aseguré de que nada esté como tirando, así que... Sí, sí, sí. Ok, Mike, me está poniendo... Sí. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Le cargó un Vaz en 70 y lo mató? No, no lo mató. ¿Cargadísimo? Sí, cargadísimo. No, pero igual este... O sea, el daño que llegó fue en 70, pero yo creo que hizo un van de ahí igual. Pero igual que... Sí, igual que se quería matar. Entonces, nuevamente, ya negro un poco más confiado con la matchup, vio mejor el resultado de que con Mario. Hola. Ahí, acercate, acercate. Pero igual... Me quedaría al ver que no se lo llevó con el WAP anteriormente. Sí, igual, igual. Claro, estaba en la mitad del stage y... Pero igual de todos modos estaba como en 70 y no lo mató. No, pero... Muy buen DI por parte de negro ahí. Entonces, uno a uno... ¡Uh! El salto nuevamente. Ya en la partida anterior vimos lo mismo que pasó... El primer y el último stock se lo llevó con el salto. Creo que el... El dicho ese, un top player siempre cuida el salto, es muy importante, chicos. Ahí está. Esa presión que mete al escudo es impresionante. Dice... Eh... Te saca de todo lugar. Porque espera que te pueda meter daño... Y... Te muerde. Claro. Igual debería, quizás, cuidar un poco más la moto para que no le pase el duro del salto. Sí, claro. Eh... Esa es una de las cosas que... Que... Se ha visto mucho de que... Cuando viene la oportunidad de utilizar la moto, la utiliza al tiro y queda ahí. Y el momento de que lo puedan sacar fuera del stage, no tiene como regresar, la moto no la tiene. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Claro. Ahí está. Nuevamente... Yo creo, más que nada, es por desesperación de no poder entrar al personaje. Que... Que... Ya contra este personaje... Bastante paciencia y... Aprovechar tus oportunidades. Por ejemplo... Eh... Si... El match-up, lo más bueno para Aguario, no sé cómo será. Eh... Eh... Ponte en el caso de que fuera... Eh... 40% para Aguario. Utilizar ese 40%... Eh... Con las oportunidades que tuvieras y... Fuerra inteligente. Uh... Se lo llevo. Ay... Yo creo que le hice igual un mal de ahí para matarlo con el Otero. Se lo llevo. Igual está bastante alto los arrojos ya en lo último. Bueno, ahí vemos de nuevo a Bison en una situación complicada igual que en la anterior. Con... Negro con 3 stocks de ventaja. 3 stocks y... 125% Yo creo que... Sería... Se la puede. Pero necesita más paciencia. Se la puede que... Sabe que va corriendo y... Aún así está buscando mucho la kill. La busca, la busca y... Negro se da cuenta de eso, entonces... Le busca el error. Negro se da cuenta, se equivoca y no. No, se mete daño. Se mete daño. Y se calma un poquito y... La puedo hacer... Quita hasta todo. Después de su combo buff y queda de nivel. Claro. Ya lo tiene cargadísimo ya de hecho. Al máximo. Igual negro es bastante detenido. Así que... Usarlo temprano le da la oportunidad de poder usarlo de nuevo. Claro. Y hay igual... Adecuarse. O sea, adaptarse a la situación. Y tomar tu distancia. Entrar cuando sea necesario. Hasta el momento de poder ya tenerlo cargado. Vamos a decir así. Es igual... Es un empleo que fue un tanto apresurado. Ya lo intentó hacer otras veces y... Y no le ha resultado. Y... De la misma manera... Lo sigue haciendo. De la misma forma. Entonces negro ya no tiene... En mente. Entonces... ¡Vemos un stop! Vemos que le quita la kill ahí con un... Backer. Y ahora viene... ¿What? No, me equivoco por ser ataque. Yo creo que como en 40 ya lo matas. ¿O no? Yo creo que con 30 en la esquina en este... Quiero haber escuchado que en 30 en la esquina ya... Mataba. Si. Si. Bastante bueno el ataque yo creo. Y tiene hasta... Hasta... Hasta forma de poder realizarlo. Bien ahí. Pues que... Probablemente lo fallaba. Yo creo que... Daba el tiempo para poder hacer un... 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 Muy apresurado. Se apresura mucho. Igual... Megavan tiene la oportunidad como de temear para hacerlo. Ya que... Aun así usar su salto después de los discos. Y el airway. Y el... Tiene bastante... Tiene un buen recordero. Pero igual... Es... Es muy lineal. Entonces ahí... Más que nada... Inseñársela... Para hacerle un baiteo. Para que... Se apresure él. Claro. Ahí te puede pegarle el downer. Muy bien. Lo que me he dado cuenta que dice... Eh... No utiliza uno de los combos más esenciales de Wario. Que es el... Down Teal al Dach Attack. Es uno de los combos más... De... Una kill segura de Wario. Y... No se ha utilizado. Igual en la primera partida. Cuando se tocó contra Magix. Se lo evita. En esta no se lo he visto. Y en la anterior tampoco. Claro. Como que se lo olvida. Oh... Qué mal. Ahí... La motito. Alarga mosquitos. Quizá... Wild Bang te ayuda... O sea... Usa mucho de tratar de volver al centro del espejo en la moto. Claro. Entonces... Con el tiempo de Sudo Negro lo empezó a leer. Ya lo tenía completamente leído. No... Nada más que hacer ahí. Pero igual jugó bastante bien Vice. Sí... Ha sido... Un buen progreso para él. Eh... De hecho uno de los... De los jóvenes nuevos que yo he visto... Aquí dentro de la comunidad. Y ha tenido un buen progreso. Pero no hay que dejar atrás a los cabros que son del... Que están... Eh... Junto a la gente. Como acá no me podía entrar cuando estés paseando con el Sidro... Ahí...